Con su permiso señora presidenta, dijera el científico francés Jacques Cousteau que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son lo mismo, por eso cuidar de la primera es asegurar de la segunda. El agua es uno de los recursos naturales más abundantes del planeta, pero la disponibilidad de consumo para el hombre apenas alcanza el 0.62%, ya que más del 97% es agua salada. La Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha estimado que alrededor del 40% de la población mundial sufre por carencia de agua y los pronósticos para el 2025 vaticinan que 1.800 millones de personas vivirán en regiones con escasez de este vital recurso. En México la disponibilidad del agua es altamente contrastante, mientras que la región del sureste recibe alrededor del 70% de lluvias y concentra escasamente el 24% de la población, el norte y el altiplano reciben el 9% del agua de lluvia y concentran a más del 75% de la población, generando una fuerte escasez de este recurso. Ante esta situación, resulta que se generan medidas para aprovechar los recursos hídricos subrayantes mediante sistemas de captación de agua pluvial. La Constitución Política de los Estados Unidos consagra en su artículo cuarto que toda persona tiene de hecho al acceso, disponibilidad y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Al respecto, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 considera que dadas las condiciones ambientales y de explotación que imperan en algunas zonas del país es necesario impulsar el uso de fuentes de aguas alternativas, tales como la cosecha de agua en techos de viviendas a través de sistemas sencillos de captación y almacenamiento con el propósito primordial del uso doméstico. Con base al artículo catorce bis de la Ley de Aguas Nacionales corresponde al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua investigar, desarrollar, adaptar y transferir tecnología a fin de contribuir al aprovechamiento sustentable de la misma. Votaremos a favor del presente dictamen para que las autoridades competentes informen sobre los beneficios de instalar sistemas de captación de agua pluvial. Asimismo, para que la Comisión Nacional de Agua difunda la forma en que se ha promovido la cosecha de agua de lluvia para uso doméstico a nivel nacional. Cuidar el agua es una responsabilidad compartida que tenemos todos. Por eso, promover e informar acerca de su aprovechamiento sostenible es contribuir a generar una cultura que permita que todos tengamos acceso a este vital líquido. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada.